Sean todos bienvenidos a mi canal Belleza Subjetiva, les cuento que ya las candidatas al Miss Grand International llegaron al hotel, hoy van a estar haciendo su registro, unas sesiones fotográficas, las mujeres lo están entregando todo en la competencia desde el día uno, realmente no llegaron a jugar, aquí veo muchas candidatas que pueden dar muchas sorpresas, que van a subir dentro de la competencia y pueden dejar a muchas favoritas aplaudiendo. A mi este concurso me encanta por su puesta en escena, por su gran show, me fascina, siento que realmente este año la competencia también va a estar pero fuerte, son muchas candidatas que se perfilan como las grandes favoritas este año, pero solo una tendrá la oportunidad de obtener ese título internacional para su país. Yo quiero que ustedes acá en los comentarios me digan cómo han visto a estas candidatas a su llegada a Vietnam, cuáles son sus favoritas a llegar a ese top 5 en la competencia del Miss Grand International y el poder obtener ese título internacional. Estas mujeres lucen impecable, lucen radiante y no se va a dejar ninguna de la otra, así que bueno, la competencia ya empezó con toda y vamos a ver cuáles de ellas sobresalen más en estos días de concentración. Así que bueno, vamos a ver cuáles suben, cuáles bajan y cuáles se mantienen en esta competencia en busca de esa corona internacional. Observando las candidatas veo que algunas llegaron muy sencillas, muy básicas a la competencia, pero otras realmente llegaron fieras sacando las garras, saben que la competencia aquí es fuerte y tienen que sobresalir son muchas candidatas, pero algunas están haciendo muy bien su trabajo y veo realmente a otras candidatas que están sobresaliendo. Hay unas morenas espectaculares que no las había visto y que siento que van a llegar muy lejos en esta edición. Yo quiero que ustedes acá me digan cuáles les sorprendieron, cuáles les gusta, cuáles ven más cerca de esa corona internacional. Yo los voy a estar leyendo a cada uno de ustedes.